Amigos, amigos de 12 sean bienvenidos una vez más a analizar contenido para mi canal Bueno, gracias a toda la gente por suscribirse día a día Amigos, pero lo que no tiene reparo es la gente de buen corazón Yo les había hecho un video a ustedes, ahora resulta que De... El tema Recuerdan ustedes al zóculo Ah, ya se acuerdan que yo les dije que yo iba a saber, iba a averiguar Bueno, gracias a la suscriptora también que me envió un dato, me mandó una información Bueno, gracias amiga, un saludo especial para ti Y bueno, yo ya lo había visto el video, pero no había visto el otro Entonces el otro que subieron, entonces, pero Vamos a hacerles un contenido de zóculo Mucha gente estaba diciendo que zóculo se salió porque tenía embarazada a la A la... a la... a la noemí Que... Con miedo de la PGN Bueno, él apareció en un video en otro canal Donde supuestamente Con el tema de que la mamá está enferma, que todo esto Le mandaron dinero para que... Para que lleve a su mamá a hacer curar Bueno, no es mucho lo que me mandaron, es como cincuenta dólares, nada más trescientos Que quizá les creo que viene a dar algo así Pero... Me imagino... Me imagino... Yo no sé por qué cada vez que voy a hacer videos, comienzo a bostezar Mientras estoy normal, no bostezco Será que me está haciendo brujería la masca chicle Así que amigos En ese video podemos ver de que... Él decía de que... Estaba trabajando en el terreno La familia tiene terreno Tiene terreno Yo sí se los dije a ustedes que... Me imagino... Que con ese dinero que él sacó de ahí del canal y ya se fue Pues... Me imagino que con ese dinero está construyendo la casa Yo no le dije que él quería construir una casa Y si es verdad... Que se fue... Oiga... Que se fue con el... Con este... Con la muchacha Porque la muchacha no se la ve ahí en la casa tampoco ya Entonces me imagino que... Yo les dije que con ese dinero, con los veinte mil que... Le dieron pues... Con eso está haciendo la casa Está construyendo Porque cuando él fue a retirar el dinero, pues llegó en la motona En la motona que supuestamente... Doña Cristal le había regalado Entonces amigos... Él se fue con ese dinero Me imagino que está construyendo una casa, pues... Y ese es el tema Ese es el tema de... De esta persona Por eso que... Yo sé que tarde o temprano alguien lo va a grabar Y va a decir... Esta es mi casita Aquí construí y todo eso Porque sabía muy bien que andan quitando los dineros Pues dijo yo me voy antes de que... Me vuelva a pasar lo que el otro día me pasó Bueno... La muchacha está embarazada Si está embarazada Pero... El dato que no se sabe Si es que él se la llevó No se la llevó Eh... El metro parado hizo un video Donde supuestamente lo estaba amenazando Le decía que... Si él se atrevía a vender el terreno Pues le iba a... Si se tomó una foto con una carabina Imagínense Buenas Así es amigos Como podíamos verlo a Zóculo Que supuestamente Me imagino que si vive con la mujer Porque... Eh... No se la ve ya No salen los videos Está embarazada Y me imagino pues Eh... Que le pusieron el... El papel de supuestamente Enamorar a la colocha De besuquearse y todo eso Y hubo un video Donde supuestamente la colocha Le dijo que le daba asco besarlo Hubo un video de eso pues Y lo sacaron mucho Después de que él ya se había ido ¿Por qué? Porque no... Yo creo que... Como que le dijo Y no se les dije una vez Que Celita dijo también Que le aplastaba la boca No me acuerdo si fue Celita O fue la... La mascachicle O fue la otra Algo así Entonces amigos La que no le ha tenido asco Es la muchacha esta Porque... Porque usted ya bien Pues que ella se le prendía Como mono en el cuello Entonces amigos Espero que les guste el video Pues así es como lo vimos A Zóculo nuevamente En otro canal Recibiendo dinero Ayudas Y me imagino que si En verdad está parando la casa Porque con eso que dijo Que estaba haciendo un trabajo Con los hermanos Que ni si que ni si cuanto La familia tiene terreno Y por eso que la gente Le ha dicho muchas veces ¿Por qué no le dices a tu mamá A tu familia Que te de un pedazo de terreno Pues y así paras tu casa Pues pero no Hasta que al fin se decidió Porque supuestamente Con eso de que andaban Quitando los dineros Pues dijo no En vuelta me lo van a volver a quitar Y me voy a quedar con las manos vacías Mejor me voy Amigos Suscríbase Yo soy Luisito Nos vemos en otro video Bye bye Gracias por ver el video Gracias.